Muy buenas y bienvenidos a Geyron, en la que hoy os enseñaremos como completar, como realizar el easter egg del Omni en Red Dead Redemption 2, vamos allá En primer lugar vamos a tener que tener claro donde está exactamente la ubicación de este pequeño easter egg, de esta casa Esta casa se va a encontrar encima de la N justamente del territorio de New Hanover, al lado de este pequeño lago, pues en esa casa se va a poder hacer este easter egg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encima de la mesa de la habitación nos encontraremos con una carta bastante sospechosa Que nos dará la información relevante para poder llegar a ver este Omni Básicamente esta carta nos está diciendo, nos está dando la pista de que a la segunda hora, bajo la media luna, es decir a las 2 de la mañana, vamos a poder ver en esta casa, una vez estemos a esa hora justamente, de 2 a 3 Nosotros personalmente lo encontramos a las 3 de la mañana, pero entre esas horas vamos a poder verlo sin ningún problema Así que os recomiendo que pongáis un campamento, que descanséis hasta la noche y que esperéis un ratillo hasta que lleguéis ahora y poder ver este magnífico Omni como Dios manda También mucho cuidado porque este Omni solamente os aparecerá en el momento que estéis dentro de la casa una vez, según salgáis como nos pasó a nosotros, veréis que desaparece totalmente Así que mucho cuidado con que nos pase lo mismo que nos pasó, ya que el Omni se irá Hasta aquí la guía de hoy, donde os explicamos como realizar este easter egg fácilmente, no tiene ninguna complicación y está bastante interesante de ver Así que nos vemos en la próxima guía, hasta la próxima